Un saludo para la gente de Vila Xena, el código. Quiero que sepas que yo te quiero Que para siempre yo te he amado a ti Quiero que sepas que soy sincero, sí Que para siempre yo te voy a amar Díame que yo quiero darle la mano al caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Ven yo quiero darle la mano al caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Y cuando toco tu puerta nunca quieres abrir Intento hablarte y nunca quieres oír Dime que tengo que hacer yo Para que entiendas hijo mío Que yo te quiero Yo quiero darle la mano al caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Ven yo quiero darle la mano al caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secarle a tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Yo puedo verte en tu tristeza y ya no aguanto verte sufrir ni un día más Quiero librarte de tus heridas así que déjame entrar a tu corazón Y es que yo quiero ir a la fiesta para danzar y es que yo quiero ir a la fiesta para expresar Es que estoy bien ready para regresar a aquel lugar, aquel lugar donde te estuve, tuve que traicionar Pero ahora ya estoy listo, ya no quiero darte mi espalda, pues he reconocido que tú eres mi guardaespalda Reconociendo que tú eres el ser divino, perdóname mi amigo pues ahora quiero estar contigo Y cuando toco tu puerta nunca quieres abrir, intento hablarte y nunca quieres oír Dime que tengo que hacer yo, para que entiendas hijo mío, que yo te quiero Yo quiero darle la mano al caído, ven yo, quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Ven yo, quiero darle la mano al caído, ven yo, quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Quiero que sepas, que yo te quiero, que para siempre yo te he amado a ti Quiero que sepas, que soy sincero, sí, que para siempre yo te voy a amar Y es que yo, quiero darle la mano al caído, ven yo, quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Yo quiero darle la mano al caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Ven yo quiero darle la mano al caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Ven yo